Ok, veremos la clasificación de pares cinemáticos o pares de elementos. Esto es acuerdo al tipo de contacto. Básicamente son dos tipos de pares cinemáticos. El par inferior y el par superior. El par inferior es el par cuyos eslabones tienen contacto superficial. Por ejemplo, el caso que se tiene cuando se encuentra el pistón y el cilindro en una máquina de combustión interna. Por ejemplo, aquí podemos ver que aquí está el pistón. Aquí está el cilindro, lo estamos viendo cortado, lo estamos viendo en sección. Sin embargo, aquí se aprecia la pared del cilindro. Y quiero que observen muy bien, aquí el pistón se está trasladando de manera vertical hacia arriba. De hecho, se desliza sobre la pared del cilindro. Pues aquí tenemos nosotros un contacto de superficie. Por eso hablaba ahí de que esto era un contacto superficial. Entonces, este es un ejemplo de lo que es en sí un par inferior. Cuando tenemos un contacto superficial, es decir, que hay un rozamiento en una superficie, eso es el par inferior. Ahora, el par superior es el par en el que el contacto que se tiene ahí es entre eslabones. O sea, el contacto que se tiene entre eslabones es lineal o puntual. Cuando se dice puntual, se refiere a que es contacto de punto. O cuando se dice lineal, es cuando dice que es contacto de línea. ¿Dónde podemos encontrar eslabones que cuando se conecten, tengan contacto de línea o contacto de punto? Esto lo podemos ver en el caso de los engranes, de los valores, los valeros que son los rodamientos, y el conjunto le va a seguidor. Por ejemplo, aquí vemos nosotros el caso de un piñón y un engrane. Y aquí hay un contacto entre dientes. Ese contacto que hay entre dientes también se conoce como contacto de línea, contacto lineal. Entonces, se puede decir que el contacto entre eslabones que se tiene aquí es un contacto que ocasiona un par superior, un par cinemático superior. Y el contacto que tenemos acá entre eslabones, a fin de cuentas, aquí está la bancada. Y el pistón es la coradera que sube y baja. Se hace a través de una superficie. Aquí sí sería un contacto de superficie para un par cinemático inferior.